Música Sean bienvenidos a este nuevo video en donde hablaremos acerca de el exponente negativo es decir una potencia con un exponente negativo antes que nada vamos a explicar que es el concepto de potencia la potenciación es una operación que consiste en multiplicar por sí mismo un número principal llamado base las veces que nos lo indique otro número llamado exponente es decir un ejemplo sería colocar el número 4 como base y el número 3 como exponente si te fijas aquí no he utilizado un número negativo en el exponente porque explicaré que es una potencia normal con un exponente positivo esto se resuelve de la siguiente manera el 4 se tiene que multiplicar 3 veces por sí mismo porque el exponente se lo indica si el exponente es 3 se tiene que multiplicar 3 veces el 4 si el exponente en vez de 3 fuera 5 se tiene que multiplicar ese 4 5 veces y así sucesivamente cuando hablamos de potencias me gusta hacer la comparativa siguiente imaginemos que hay un jefe y ese jefe tiene un empleado el jefe le ordena al empleado que se multiplique por sí mismo las veces que lo diga ese jefe así mismo sucede con la potenciación el jefe viene siendo el exponente y el empleado viene siendo el número base vamos a resolver este 4 elevado al cubo ¿cómo se resuelve? simplemente como nos lo dice el exponente ese 4 se multiplica 3 veces se hace de esta manera 4 por 4 16 16 por 4 64 y ese sería el resultado de una potenciación pero ahora ¿qué sucede cuando el exponente es un número negativo? afortunadamente ya existe una propiedad que nos puede ayudar para resolver este tipo de problemas la cual es la siguiente a elevado a la menos n es igual a 1 sobre a a la n en matemáticas suele utilizarse letras o símbolos para representar en general una operación vamos a ver el primer ejercicio para que se den cuenta cómo se utiliza esta propiedad aquí tenemos el primer ejercicio 2 elevado a la menos 3 si se fijan aquí está el exponente negativo que es menos 3 ¿cómo se resolvería esto? siguiendo la propiedad vamos a imaginarnos que la letra a es la base que en nuestro caso es 2 y vamos a imaginarnos que el n es el exponente que en nuestro caso es menos 3 colocamos el signo de igual y colocamos el número 1 en el numerador ponemos un signo de entre y debajo de él ponemos a a la n que en nuestro caso a es 2 y n es 3 pero con la condición de que en vez de poner menos n vamos a poner n positiva en resumen solamente cambiamos el negativo del exponente que en nuestro caso es menos 3 a 3 después de hacer esto resolvemos la potenciación que está en el denominador que es 2 elevado al cubo esto es igual a transcribimos el número 1 ponemos el símbolo de entre y resolvemos la potenciación el 2 se tiene que multiplicar por sí mismo 3 veces como nos lo dice su exponente resolvemos el 2 por 2 4 4 por 2 8 y el resultado de este primer ejercicio es 1 entre 8 vamos a ver el siguiente ejercicio aquí tenemos el siguiente ejercicio 9 elevado a la menos 2 colocamos el signo de igual y transcribimos según la fórmula el número 1 colocamos el símbolo de entre y ponemos la base que es 9 y el exponente le cambiamos el signo negativo hacia positivo que sería ahora al cuadrado esto es igual a transcribir el número 1 volvemos a colocar el símbolo de entre y hacemos que la base se multiplique por sí misma el 9 dos veces resolviendo colocamos el 1 el símbolo de entre y decimos 9 por 9 es igual a 81 la respuesta de este ejercicio 9 elevado a la menos 2 es 1 entre 81 vamos a un último ejercicio aquí tenemos el tercer ejercicio que es 5 elevado a la menos 4 esto es igual a colocar en el numerador el número 1 entre el número base que es 5 y el exponente le cambiamos su signo a positivo que es 4 esto es igual a 1 entre multiplicamos por sí mismo el 5 las 4 veces que nos lo indica el exponente esto es igual a colocamos el número 1 5 por 5 por 5 por 5 es igual a 625 el resultado de 5 elevado a la menos 4 es 1 entre 625 como pudimos observar esto es muy sencillo de realizar gracias a la propiedad que ya se estableció esta propiedad nos puede ayudar para resolver este tipo de ejercicios de potenciación con exponente negativo hay otros tipos de ejercicio donde abarcan los exponentes negativos ejemplos como 1 sobre 4 elevado a la menos 2 o 3 cuartos elevado a la menos 3 o 5 al cubo entre 6 elevado a la menos 2 si quieres saber cómo resolver este tipo de ejercicios deja tu like para hacer la siguiente parte sobre exponentes negativos comparte este vídeo y suscríbete a este canal activa la campanita y nos vemos hasta la próxima activa la campanita